El gobierno del estado refrendó su compromiso a los 217 municipios del estado, estableció que en Atlixco se iniciarán magnas obras que atrarán el turismo a la región con el fin de convertirlo en un lugar que genere estadía a personas que visitan el municipio, propiciando derrama económica en la entidad. Vamos a iniciar en las próximas semanas el rescate de la imagen urbana del centro histórico de Atlixco, como lo hemos hecho en otros municipios como en Cholula, como en la Sierra Norte, lo hemos hecho en Jicotepec, en Huachinango, o como lo hemos hecho en la Sierra Nororiental, en el municipio de Zacapuazla, o en la zona oriente del estado, en el municipio de Ciudad Cerdán. Estamos tratando de rescatar nuestra historia, estamos tratando de aprovechar el potencial turístico que tiene nuestro estado. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.